Y ahora tenemos que hablar, lamentablemente, de un caso de feminicidio. Vamos a saludar a nuestro compañero, Graviel Benítez. Graviel, para contarnos sobre esta información. Hablamos de una mujer que aparentemente fue muerta a golpes por su propio concubino. Graviel, buenas tardes. Buenas tardes. Y este lamentable hecho ocurrió anoche en el barrio San Roque, de la capital de Niemucú, Pilar. Resultó víctima fatal Antonia Pérez Pedroso, de 24 años de edad, quien fue muerta a golpes con un objeto contundente, indicándose como supuesto autor al concubino, identificado como Porfirio Antonio Espino Lamiño, alias Ovecha, quien una vez cometido el hecho, se dio a una precipitada puga y es afanosamente buscado por la policía en todo el departamento de Niemucú. Datos aportados por los intervinientes indica que la pareja llegó a la vivienda de la madre muy temprano y permanecieron prácticamente durante toda la jornada. Ingerieron bebidas alcohólicas. Posterior se da inicio a una discusión que subió de tono terminando en una sangrienta pelea donde la mujer fue golpeada en varias ocasiones en la cabeza frente a su propia madre. A propósito, hablamos con la mamá de la fallecida y en que exige justicia por lo ocurrido y podemos escucharnos. Antes de escuchar a Gabriel, para nada más volver a reiterar, entonces hasta ahora no se sabe absolutamente nada de esta persona, que dicen los familiares también a estas horas. Bueno, y exigen y esperan que en las próximas horas este hombre pueda caer en redes policiales y pueda rendir cuenta ante la justicia. Nos decía la madre hace instantes de que ya hay antecedentes de violencia por parte de este hombre quien supuestamente se estaba negando en alejarse porque la mujer quien finalmente falleció aparentemente ya no tenía intenciones de seguir con la relación y quedan huérfanos tres menores de edad en este caso. El hecho se registró en una humilde vivienda aquí en la capital del Niembucú Pilar, en el barrio Sandro, quien trajo una ronda de tragos, la intención aparentemente era pasar un día agradable, normalmente le visitan a la mamá, según nos decía, sin embargo se da la discusión y el hombre se puso bastante curioso, nos decía la mamá, se descontroló totalmente, ella también por la misma edad intentó pedir auxilio, pero nadie lo escuchó, sin embargo el hombre termina matando a la mujer a golpes frente a los ojos de su propia madre. Y tenemos justamente la nota, así que está preparado, podemos de la compartir. Escuchemos. ¿De qué parecer ha hecho? Muchas gracias. Sí, gracias. ¿ kas ya manía este? Sí, gracias a mí la inflamación y Аbala WASC, ya alguna familia que se逞. ¿Dónde hice el hombre? ¿Y después hiciste tienen Welcome to a todos? Sí, bijé. ¿Y después? Sí, esremos el mes extremidades juntos en la comunidad de Colombia. De más allá debemos hacer cosas. Sí, pero son los grandes de los demás, Siempre está la opción de que se despliega de una persona que hable. Deberíamos despliegaros de la policía. Le mandé a una campanita de cárcel. Le mandé a una urgencia. Le mandé a una urgencia de tierra, y le mandé a una urgencia. La uva me falou así, pero no le escuchamos. Le mandé a una urgencia. ...es un poco? Sí. ¿Entonces hay que tener? No está. Porque lleva carne... Sí. No lo hay de decir que ya... ya se resterúa cerca de un mes... Nunca se ha ido, ya se le quedó. ¿O qué le decía por ejemplo que no se le Exper miedo? No, si, no es de nada. Ah... Sí. ¿La de los que han transitado? La de los que han surgido. Da vuelta todo el tiempo. Está desesperado por ejemplo. De que no se le superó. Bueno, 17 con 50.